Amigos míos, los saluda Pedro Infante. Amigos míos, los saluda Pedro Infante 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 ¡Azoste! ¡Pocro y depresión! ¡Nunos ojos ni siquiera! ¡Volverme a las llavillas! ¡Que viste que viera! ¡Que viste que viera! ¡Vincoma de amarte pura! ¡Vovo! ¡Venro en mí! ¡Venro en él! ¡Vasta la vida! ¡Sabe! ¡Llevo olvidaste! Pensad que en mi despreción me desanio de ti. Pensad que en mi despreción me desanio de ti. Pensad que en mi despreción me desanio de ti. Pensad que en mi despreción me desanio de ti. Pensad que en mi despreción me desanio de ti.